Oye, oye, con los cuarenta, también llegué con las coronas, sonando en decibeles, que ustedes no controlan. Yo en mi Cali, yo en mi Cali, yo en mi Cali, yo en mi Cali, 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 Cali. Pana, me llamaron de nuevo, que venga a ver esos par de cuero, que sigan mamándolo, llamados de nuevo, le bajamos calibre, esos par de Lelo, yo crazy, loco, soy bandolero, pirati, SD y grabé en enero, hice sonar maqueta por allá en tu guero, me rapeé alguna que ahora es tu cuero, yo chili, tranquilo pero sincero, rapando los culos me dan dinero, busca la lista que da tu cuero, comprándome Jordan, mamándome el huevo, no entiendo lo hacen y yo soy feo, será que ya le gusta el juego de bimboleo, Leo, Leo. Leo, Leo, yo soy tu black y loco, papi, tú me vengo en el estilo bien bacano, vi saudiéndotelo bien, tú fucking maniga, yo fui quien llegué, respeten los rangos y los pongo a huelar, no me importa tu edad, yo te doy un precoce, vengo siendo rabioso y cingando también. Si yo fuera una mujer yo sería un cuero, tendría mi churro y le doy dinero, cingaba con todo hasta tumbarle el huevo, y luego de paseo a pasear mi perro, me gusta que ustedes hablen de mí, yo lo escribo, me aburro y lo suelto así, no me gustan las nenas si no es malona, me gusta la traviesa, la cingadora, que soy vulgar, también te chupan bolas. Oye, oye, con los cuarenta, con los cuarenta, también llegué con las coronas, sonando en decibeles, y ustedes no controlan. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.